Bien, chicas, una vez más, desde el comienzo. Debemos ser perfectas. Solo los tres primeros equipos asistirán al prestigioso campamento de porristas en la playa oscura durante las vacaciones de verano. Y luego las finales, las Monster Mansionals, ¡franquí! O debería decir, el eslabón débil. Bueno, estiré antes de cerrar, cuando debí haber cerrado antes de estirar, y luego cuando... Si alguna vez quieres destacarte como porrista, tienes que aprender a trabajar en grupo. Golia, tráeme algo de beber, ¿bueno? El resto siga trabajando. Dame ese, tú toma este. Me hace ver la cara azul. Pero si tu cara es azul. Hola, Frankie, ¿cómo va la práctica? Oh, genial. ¿Seguro, Frankie? Sí, estoy segura que Cleo no es nada exigente. Ni dominante, ni arrogante, ni reañona. Es verdad, pero es solo porque quiere lo mejor de nosotras, y es bueno fijarse metas. ¿Sabes, D'Lo? Mi nombre es Dráculaura, y tu hombro se incendió. Finges no estar interesada en mí, pero solo recuérdalo. Tú irás conmigo al baile del espíritu. ¡Guau! ¿Por qué me pellizcas? ¿Por qué estás soñando si crees que iré contigo? Salgamos de aquí antes de que te humillen más. Hit es muy fastidiosa. Pero ¿sabes algo? Me está gustando. Que alguien me pellizque. ¡Eso fue terrible! Bromeas, esa rutina fue asombrosa. Asombrosa no es suficiente. Tiene que ser perfecta para llegar a Playa Oscura. Tienes razón, como siempre. Te mostraremos una nueva rutina que hemos estado trabajando. ¿Qué es esto? ¿Una broma de mal gusto? Oh, no es ninguna broma. Tu reinado sobre nosotras ha terminado. Estaremos en la gran producción que hará la escuela de West I. Gully. ¿Eso es todo lo que las lindas gatitas están haciendo? Buena suerte en Machinals. ¿Por qué estás todavía aquí? Soy muy nueva y nadie me toma en serio, excepto tú. Por eso me interesan tanto las porras. Así que no iré a ningún lado. ¿Por qué tardaste tanto? Oye, supongo que como soy la única que queda, me harás la prueba, ¿cierto? Bien, estás dentro del equipo. Y ahora, estás fuera. Gully, tienes que trabajar en unos folletos. Estamos reclutando sangre nueva. Audiciones mañana en la mañana. Cada chica de la escuela se morirá por tener un lugar en mi escuadra del terror. Asegúrate de tener suficientes formularios. Tres mil estarán bien por ahora. ¿Estás anotando? Y nadie me mirará directo a los ojos, a menos que esté en estado de asombro. Preparada para mi entrada. ¿Qué? Pero no entiendo. Tal vez fui muy dura con ellas. Creí que tenía que ser una jefe ruda, una líder ruda. Pero me equivoqué. La próxima vez será diferente. Si es que hay una... Próxima vez. ¡Gulia! Tengo una idea. Puedo ir a reclutar gente para reorganizar el escuadrón de Cleo. Lo sé. La gente piensa que ella es perfeccionista. Pero ya no es así. Tú la viste. Ella cambió. Esta escuadra es mi legado. Mi todo. Únete al equipo de porristas. Están abiertas las inscripciones. Sí. ¡Hey, Lagona! Lo siento. Estoy en el equipo de natación. Soy la capitana. Me muero por oírlas animándome. ¿Ya cambiaste de idea sobre ir al baile conmigo? No. ¿Ahora? 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 Sí, está bien como sea. ¡Genial! ¡Súper! ¿Le acabas de decir que sí a Hitborns? Él me insistió. No era mi idea. ¿Con quién quieres ir? No lo sé. ¿Alguien especial? ¿Amable? ¿Atlético? ¿Alguien como... Hola, ¿cómo vas? Hola, Claude. ¿Alguien como... Claude? Claude Wall. No, despierta. Él es el hermano de Claudine. ¿Y? Lo conozco desde antes que lo domesticaran. Pero te gusta, ¿cierto? Además, no me gusta. Hay muchas cosas raras de por medio. Somos amigos y así es como él siempre me verá. No se te unes al equipo de porristas. ¿En serio? Seguro. Te verá como parte del equipo. Muy bien. Pero... ¿Y Cleo? Cambió. Bueno, entonces entro. ¿Ayudar a Cleo? Lo siento, hermana. Esta vez paso. Supongo que solo somos Dráculaura, Cleo y yo. Sé que se verá ridículo. Bueno, toda mi vida social terminó antes de empezar. Espera. Si hay algo que un lobo tiene, es lealtad. ¡Claudine, eres la mejor! Cleo es más suave ahora, ¿cierto? Sabía que recuperaría mi equipo y pensar que me iba a volver suave. ¿Espera, qué? Primero lo primero. Practica todos los días. Noches, fines de semana, ocho días a la semana. Les dijiste eso, ¿verdad? Bueno, la verdad es que... Maravilloso. Empezamos a las seis de la mañana. Comienzo. ¡Y no! ¡Ustedes son una vergüenza para las chicas porristas. Van a animar cualquier evento escolar que haya de ahora en adelante. Aunque no estén a mi nivel, será bueno para ustedes. ¡Dos, cuatro, seis, ocho, una jugada más y mate! ¡Uno, dos, dos, tres, tu reina está en peligro! ¡No importa, espalda, libre, fecha, nosotros ganaremos! ¡Eso es un hecho! Este crítico y complejo interrogante impacta en pleno corazón del mundo del monstruo postmoderno. Refutación Monster High. ¡Su análisis esplójo nos hizo pegar el ajo! ¡Quedan siete segundos! ¡Los polemistas son infartibles! ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Saborea la gloria! ¿Escuchaste que los jueces de Playa Oscura vendrán a vernos esta noche? Creo que alguien intenta llamar tu atención. ¿Hit Barnes? ¡Ignóralo! Me gustaría mucho que apareciera Claude. ¡Ah! Apuesto que si creamos una porra fantasticular contigo como eje, llamarás su atención. Chicas, creo que no están listas para... ¡Hey! ¡Yujú! ¡Salchichas de sangre! ¡Comprenlas mientras palpitan! ¡Oh! ¿Sangre? ¡Oh! ¡Ah! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Sargo! ¡No! ¡Eso fue... asombroso! Solo debiste ver tu cara. ¡Bam! ¡Humillante! Podría asegurar que algunos chicos ya lo descargaron en FryTube. ¿Cómo pude aceptar ir al baile de Scream Team con un idiota como tú? No lo hagas. Si quieres, yo te llevaré. Le dije a Heath que iría con él. Heath, ¿algún problema si ella va conmigo? Oh, no, por supuesto, Claude. Puedes ir con ella. Ya sabes lo que quieras. Arreglado, entonces. ¿Te recojo a las seis? ¡Bien! ¿Y... ¿Entonces irás al baile con mi hermano, ah? ¿Mmm? Capitana, ¿estás bien? No, por supuesto que no estoy bien. Fui avergonzada y humillada. Mi reputación como capitana quedó totalmente empañada. No creo que pueda ser peor. Estaremos en contacto. Firma... ¿La temerosa Morphy, Playa Oscura? ¡Ah! Oye, ¿no tienes una porra para que entremos en clima? ¿Pero de qué sirve? Si no entramos al campamento en Playa Oscura, nada de esto importa. Ah, por favor. No lo sabrás hasta que suceda, ¿de acuerdo? Deja de preocuparte por eso e intenta divertirte un poco. Ahora observa esto. Están recogiendo dinero para el equipo de fútbol. Es una buena causa. Qué adorable. Hola, soy Cleo. ¿Gulia, algún mensaje? Atención, estudiantes de Monster High. La reunión de espíritu está a punto de comenzar. Nos toca dentro de poco. ¿Dónde está Cleo? No creo que se vaya a perder esta ocasión. Lo sé, nos está probando. Bien. El campamento de Playa Oscura está encima y ella quiere saber si podemos desenvolvernos por nuestra cuenta y estamos listas. Así que vamos, mostrémosle que tenemos lo que necesita. Y ahora, la capitana del equipo de natación, La Gola. El equipo de Casketball, Capitán Club World. ¡No! ¡No! ¡Miren! Cleo finge no vernos. Es su forma de decirnos que somos aburridas. Demostrámosle que no. Hola, chicas. No se preocupen por esa caída. Lo están haciendo mucho mejor. Causarán una gran impresión en el campamento de Playa Oscura. Gracias, Lagona. Oye, ¿no vas a bailar con Gil? Te estás sonriendo. ¿De verdad? Quisiera que las cosas no fueran tan complicadas. Los amigos también pueden bailar juntos. Miren a Dráculaura y Claude. Supongo que es extraño. ¿Sabes? Hay algo que he querido decirte. ¿En serio? Yo también. Empieza tú. Bueno, hace mucho tiempo que nos conocemos, ¿cierto? Y ya sabes, tú y Claudine son amigas. Y no quiero que esto parezca extraño. Pero, desde que te uniste a la escuadra... Ah, creo saber a dónde va esto. Tú y yo... ¿Sí? Nos hicimos... buenos amigos. Oh, claro que seré tu novia. Oh, buenos amigos. Sí, los mejores amigos. Oh, me tengo que ir. Espera. ¿Invitación negada? ¿Todos juntos ahora? ¿Y cómo está mi hermano? No sé. ¿Tú no lo sabes? No. Chicas, tenemos un problema. El casillero de Cleo estaba abierto cuando llegué aquí. Es extraño. Eso no es lo extraño. Miren esto. Dejó su lápiz labial en el casillero. No quedaría encerrada en un sarcófago sin el labial con ella. Debemos encontrarla. Apuesto que está en el gimnasio o disfrutando un batido. Esperen, yo sé dónde buscar. ¡Oh, rayos! Es peor de lo que pensaba. Nunca creí que podría ver a Cleo así. ¿Llorando? No, limpiando. ¿Qué pasa contigo? Les diré qué pasa conmigo, eslabón débil. O debo decir eslabones débiles. ¿Nosotras? Ustedes me costaron una invitación al campamento de porristas en Playa Oscura. Pero no entramos. Ustedes me fallaron. Ella tiene razón. Excepto por Frankie, ninguna de nosotras dio lo mejor. Lo siento, Cleo. Te decepcionamos. Chicas, ¿qué están haciendo? Ah, se terminó. Todavía podemos entrar a Playa Oscura. ¿De qué estás hablando? Todos los años, Playa Oscura le otorga a una escuadra una tarjeta de invitación. ¿Tarjeta de invitación? La escuadra que alcance un millón de visitas en Pride Tube recibirá una invitación automática. ¿Y sabes esto cómo? Claro que sí. Está en su página. Aún tenemos una oportunidad. Golia puede grabar un video de nosotras haciendo unas porras increíbles y acrobacias que causen impacto. Esa podría ser una gran idea, excepto por dos cositas. ¿Cuáles? Primera, la fecha límite es en dos días y no alcanzaremos un millón de visitas. Y la segunda es que apestamos. Bueno, no me voy a rendir. Escuadra, ¡atención! Se necesitará dedicación. Listo. Y no será fácil. Por supuesto. Seré más gritona de lo normal. Eso no es nuevo. ¡Escuadra del terror! ¡Escuadra del terror! ¡Escuadra del terror! ¡Bien, chicas! ¡Aquí vamos! ¡Vamos con todo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Qué tiene Playa Oscuro Escondido? ¡La Escuela del Terror! ¡Sí! ¡Escuela del Terror! ¡Sólo faltan 999,999! ¡Rápido! Quiero ver cuántas visitas tiene nuestro video. Sí, casi no pude dormir. Estaba muy emocionada. Solo un millón de visitas y nos vamos al campamento de porristas en Playa Oscura. ¡Apuesto a que ya van 150,000 visitas! ¿Solamente 6 personas lo han visto? ¡Eso es imposible! Tuvimos una visita ayer y somos 6 de nosotras. ¡Oh, aún no lo he visto! ¿Qué? ¡Estaba ocupada! ¿Creen que estos poros se cierran solos? No puedo creerlo, chicas. ¡Oh, chicas! ¡Lo siento mucho! ¡Vamos, chicas! ¡No nos demos por vencidas! El horario de cierre de la página es a las 3. Creo que se acabó. No se ha terminado. Miren, ustedes me dieron ánimo cuando pensé que no había esperanza. Y ahora, en su calidad de apreciada y hermosa líder, haré lo mismo. Ahora no, William. Me estoy inspirando. En mi clase de Friconomía nos han enseñado mercadeo. ¿Cómo llamar la atención? Hay cosas que podemos hacer para que este video se vuelva un virus. ¿Confíen en mí? Estudiantes de Monster Heights, su escuadra del terror necesita su ayuda. ¡Miren nuestro video! ¡Dile a tus amigos! Bien, eso no funcionó. Ahora no, Gulia. Frankie, es tu turno. Entendido. Solo tenemos 15 visitas más. Así tendremos un millón de visitas en un millón de años. Ah, para entonces seré muy vieja para ir a Playa Oscura. No está funcionando, Cleo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Se acaba el tiempo! ¡Estoy pensando! ¡Lo tengo! Esperamos hasta la noche de luna llena y entonces nosotras... No lo tengo. Quería que las personas notaran este video y enviaran... Oh, Gulia, ¿qué quieres? ¿Puedes hacer eso? ¿Poner nuestro video en la página de FragTube? ¿Hablas en serio? ¿Cada vez que alguien hace clic en el video le dará la opción de enviarlo a todos sus contactos? ¡Eso es asombroso! Gulia, eso es ingenioso. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Gulia, está funcionando! ¡No puedo creerlo! ¡Lo vamos a lograr! ¡Estamos muy cerca! ¿Por qué se detuvo? ¡No, no, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Gulia, haz algo! ¡No alcanzo a ver! ¿Qué está pasando? Las chicas pueden entrar en la competencia del campamento de porristas en Playa Oscura si alcanzan un millón de visitas en Fraytu. Y están cerca, pero debe ser a las tres en punto. Pensé que era algo muy importante. ¿Por qué no funciona? ¡Es una tragedia! ¿Qué no está funcionando? ¿Qué? ¿Abajo? ¿Al frente? No puedo ver. Bien, espera. Aquí dice que la página colapsó. ¿Qué? ¿Entonces nadie puede verlo ahora? ¡Queda un minuto! ¡Vamos, vamos, vamos, Gulia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Gulia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Gulia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Son las tres! No lo logramos. No puedo creerlo. Estuvimos muy cerca. Disculpen. Voy pasando. ¿De qué me perdí? Chicas, quiero que sepan lo inmensamente orgullosa que estoy de ustedes. Por favor, me vas a hacer llorar. Hablo en serio. La manera como se unieron como una escuadra para intentar hacer posible esto. Bien. Ustedes tienen más espíritu que cualquier persona que conozca. Y de eso se trata la escuadra del terror. ¡Son fabulosas! No estoy llorando. En serio. Oye, Cleo, mira esto. Están en todos los noticieros de la ciudad. Friktube colapsó debido a todo el tráfico de un solo video. ¡Y es su video! ¡Es imposible! ¡Sabía que lo harían! ¡10 millones de visitas! Eso rompió el récord de todos los tiempos en Friktube. ¿Qué significa? ¿Entramos? No puedo ver. ¿Qué dice? Escuadra del terror. Esta es una invitación para el campamento de porristas en playa oscura. ¡Sí! Felicitaciones a la escuadra de porristas de Monster High, que acaba de ser invitada al campamento de porristas en playa oscura. ¡Qué mucho chicas! ¡Eso es realmente emocionante! No puedo creerlo. Tengo que empezar a empacar de inmediato. ¿Cuántos trajes de baño debo llevar? ¿40 pares de zapatos? ¿Hay límite de equipaje? Felicitaciones, chicas. Estoy muy contenta por ustedes. Ay, eres muy amable. Estamos tan felices. Me gustaría que pudieras venir. ¿De qué hablas, preciosa? Yo voy a Plata Oscura todas las vacaciones de verano. Mi padre dice que tienen el mejor campamento bajo el agua del arrecife de coral. Esto es tan maravilloso que todas juntas pasemos el mejor momento de nuestras vidas. Bien. Todos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Plata Oscura! Espero que hayan dejado espacio allí para sus uniformes de porristas. No seas tan estricta. Playa Oscura es más que solo porristas. Si la Playa Norte es asombrosa, hay un lago, juegos, todos nuestros amigos. Lástima que pasaremos todo nuestro tiempo en la Playa Sur en la Academia de Porristas. ¿Todo el tiempo? Todos los años, la prestigiosa Academia de Porristas en Playa Oscura otorga el premio Espíritu al mejor equipo. Y todos los años, ese equipo ha ganado Machinals. ¿Coincidencia? Difícilmente. Debemos ganar ese premio. Al parecer, Mustel Heights solía ganar el espíritu todo el tiempo cuando éramos... ¿Buenas? Hola, chicas. Estoy muy emocionada con nuestras vacaciones en Playa Oscura. Ya quiero lanzarme al agua. Devuelta tu elemento natural, ¿ah? No, yo soy de agua salada. Jill es de agua dulce. Pero de todas maneras, creo que estaré bien. ¿Qué tal una pequeña canción? Apenas estoy calentando. ¿Cómo podría ser mejor este día? Si un Cloud Wolf es bueno, ¿qué tal dos, tres, cuatro, cinco? ¡Me encanta Playa Oscura! Ey, es mi sueño, ¿bueno? Frankie, es mi tobillo. Tú tendrás que liderar al equipo. ¿Yo? Puedes hacerlo. Todas creemos en ti. Capitana. No puede respirar. Necesita agua. Ahora tengo el premio al espíritu. Nada puede detenerme. ¡Cleo, despierta! ¡Ya llegamos! Señoritas, bienvenidas a Playa Oscura. Es más bonita de lo que había imaginado. ¡Reflescante! Una chica podría acostumbrarse a esto. Finalmente, todas estamos recibiendo el reconocimiento y respeto que yo merezco. Señor Hack, traiga nuestro equipaje. Su cabaña está en un lugar ligeramente diferente. Invitados. Vamos. No está tan... Mal. Hola, mamá y papá. Soy yo. La estoy pasando de maravilla en Playa Oscura. Claro. Hemos tenido trabajo duro. Si desempolvo más, se me va a caer el brazo. El mío ya se me cayó. La temerosa Murphy juega con nosotras. Ningún equipo está haciendo esto. ¡Rayos! Esas chicas son de la Academia de Vampiros de Smog North. ¡Clar! 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 Todas ellas se creen lo máximo. ¿Por qué? ¿Porque son altas? Tal vez porque han ganado Machinals cuatro años seguidos. Son nuestra mayor competencia. ¿También revuelven una olla enorme de sopa? Calma, señoritas. Guli y yo hemos estado trabajando en algo ultra especial. Es mejor que así sea, porque esas tontas harán cualquier cosa para ganar lo que sea. Pero no todo fue trabajo. Pudimos tomar un merecido descanso en la playa mientras Cleo y Gulia montaban nuestra rutina. ¿Me ayudas a golpear algunos drongos en Monster Polo? No puedo. Vamos, querido amigo. ¿Un juego? Somos un buen equipo. No es un buen momento. Bueno, ¿cuándo? No lo sé. No quiero hablar de eso. Vamos, amigo. ¿Puedes decirme lo que quieres? No, no puedo. No quiero herir tus sentimientos. La playa estuvo divertida, pero teníamos trabajo por hacer. Con la creatividad de Cleo y la visión por la física avanzada de Gulia, armaron la rutina perfecta para nosotras. Eso parece complejo. Así es, Gulia. Esta ha sido diseñada para ganar. Lo único que debemos hacer es aprenderla. Hola, mascotas. ¿Cómo van? ¿Qué quieres? Solo queríamos desearle suerte antes de su presentación. Sí. ¿Algo más? Mmm. ¿Esa es tu rutina? Sí, es asombrosa. Esta es una práctica A-B, así que hasta la vista, traidoras. Muy bien, empezamos. Voy a filmarlo con mi eye coffin para que mis padres puedan verlo. Empezamos con un giro doble de volante, luego un resorte en salto triple hacia atrás. Muy bien. Hola, soy Frankie, tu hija. Bien, confío totalmente en nuestra rutina. Como ya vieron, vamos a sacar del agua esas S'more North. Oh, esperen un segundo. Hola, Frankie. Solo quería decir que aunque ya no soy parte del equipo, de verdad quiero que ganen. Oh, qué amable eres. Estaba terminando mi carta de video para mis amigos. La iba a enviar electrónicamente, pero no hay wifi de aquí. Oh, ¿sabes? Yo podría enviarla por ti. Solo dame el archivo. Gracias. Eres la mejor. Debo correr, papá y mamá. Deseenos suerte. ¿Quieren ver la rutina de Monster Hike otra vez? Eso pensé. A propósito, chicas, de nada. Estoy tan relajada que apenas puedo mantenerme despierta. No se relajen tanto. Esta noche tenemos el evento más importante de nuestras vidas. Las quiero listas. Tranquila, líder intrépida. Con la rutina que Julia y tú montaron, no pueden ganarnos. No gracias a la temerosa Murphy y sus tontos quehaceres. Ella tiene un plan. Tienen que creerlo. Jill, me has habitado toda la semana. ¿Qué atrapaste en tu red? Mis padres no quieren que esté contigo. ¿Qué quieres decir? Porque toda tu gente pertenece al mar. ¿Y? Yo soy de agua dulce. Está prohibido. ¿No creerás en esas tonterías, o sí? No, pero mis padres sí. Y no permitirán que esté cerca de ti. Lo siento, Lagona. Acabo de recoger el correo. ¿Podrías poner el mío sobre la cama, por favor? Aún me estoy alistando. Yo también. Y yo. Frankie, Draculaura. Oh. ¿Por qué razón Draculaura recibiría una carta de mi hermano? Solo amigos, ¿no? Primero, la Academia Snog Snogs. Vamos a dominar esta competencia. Sí. Veamos cómo se ve una rutina de segundo lugar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No son esos...? ¿Sus movimientos? Así es. Su rutina, diseñada científicamente para ganar, está en manos del enemigo. ¿Cómo pasaría eso? ¡Fue por mi video! ¡Oh! Les dije que se cuidaran. ¡Monster High quiere el premio al espíritu! ¡Sí, claro! ¡Pero nosotros robamos su rutina! ¡Bu, bu, bu! Buena suerte, la necesitarán. Se acabó. ¡Después de todo mi esfuerzo! De nuestro trabajo duro. Ahora, Monster High. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Podemos improvisar. Solo tenemos que recordar nuestro entrenamiento en Playa Oscura. Lo único que aprendimos fue un poco de quehaceres inútiles. ¡Ah! La temerosa Morphe es un genio. Ahora solo síganme. ¡Leo, espero que sepas lo que estás haciendo! ¡Solo crean! ¡Ah! Sabía que tenían algo especial en su interior, chicas. Por eso fui tan dura con ustedes. Quería que sacaran lo mejor de sí. ¡Gracias, señorita Morphe! ¡Felicitaciones a Monster High, ganadores del premio al espíritu de este año! ¡No puedo creerlo! ¡El mejor día de mi vida! ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete al canal!